Y para que quede claro que no es un hecho aislado, recordarán ustedes que aquí comentamos, mostramos videos acerca de lo que era la protesta de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Ramos Mejía. Bueno, cansado ya de no tener respuesta, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Ramos Mejía presentaron también un recurso de amparo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una medida cautelar para que se lo provea de manera efectiva e inmediata de los insumos esenciales para evitar el contagio y la propagación del COVID, solicitan escafandras, alcohol en gel, jabón para lavarse las manos, toallas descartables para secarse, barbijos... Bueno, en todos los hospitales yo no puedo entender lo que es la realidad de Rodríguez Larreta, que se viene llevando adelante desde su primer día de gestión como jefe de gobierno, hace ya varios años atrás, aparece en las cámaras como una persona muy gentil, muy amable, muy afable, muy preocupada, pero después en la realidad, en los hechos, lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con todo eso, las realidades son absolutamente diferentes. Entonces, uno celebra que esté trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional y que apoye esas medidas, pero más allá de los anuncios que se van haciendo, ¿cómo es posible que los trabajadores y las trabajadoras estén en estas condiciones en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires?